Estamos acá en la sala de preceptores del Colegio Santa Faz con Agustina y Guadalupe de la clase de psicología y bueno, estamos tratando el tema de lo que produce en nosotros una sonrisa, el efecto positivo, el efecto sanador de una sonrisa. ¿Qué nos pueden decir ustedes Agustina y Guadalupe? Para mí es muy lindo cuando alguien te sonríe, es como que te cambia el día. A mí que me sonríe alguien me da energía porque es como que es una buena manera de empezar una mañana y que capaz si estás bajoneado o estás triste como que te levanta el ánimo. Muy bien. ¿Y Guadalupe qué nos podés decir? Y también básicamente lo mismo, cuando uno también está mal y pasa una persona y le sorrís, es como que por un lado, no sé si se podría decir que olvida los temas que tiene, pero es como que se tranquiliza uno, es como que se siente mejor, o sea, no se siente, no tiene tanto presente la idea de que, no sé, le va a ir todo malo. ¿Me pueden comentar algún hecho de su vida, de esto de la sonrisa, que te cambia? Y yo una vez una mañana que desperté para venir al colegio y estaba cansada y bueno, también un poco más. Y yo caminaba sola con la mochila y de la nada veo como una señora que más se pasó sonriendo, es como que la vi sonreír y es como que me dio una energía y dije, va a ser un buen día. Y creo que fue un buen día también. Es como que me dio más ánimo, más esperanza, por decir así. Y a mí me gusta ayudar mucho a la gente cuando veo que están tristes, trato de hacerlos reír. Ah, mirá vos. Como que tengo que hacerlos reír porque la alegría al reírse como que baja un poco el estrés de esas personas, los problemas, como que me siento que los estoy ayudando de una manera. Muy bien. Y no olvidar que esa alegría también nos viene de adentro a los cristianos, ¿no? Que Jesús es alegría. Él nos llama a transmitir esa alegría a los demás, esa sonrisa, ¿eh? ¿Cuánto bien podemos hacer con una sonrisa, una sonrisa llena del amor de Cristo? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias Adriana, un saludo muy grande y que Dios nos bendiga y que podamos descubrir siempre el rostro sonriente de Dios que los ama a todos. Muchas gracias.